El hermano y el parrujo con sentimiento Que está lastimada y que sufre, lo he visto en sus ojos Y que quiero olvidar tu traición y lucha por lograrlo Conmigo ha querido borrar lo que haces llorando Soy testigo de su llanto, soy más que su pañuelo Porque en realidad lloramos Yo lo siento del alma, lo puedo arrancarla Y es sufrida también porque ayer hice baño Y la voz es porque quiero recuperar más Yo me lazo mi amor, el dolor, el paseo Y me ha dolido en el alma, encontrarla contigo Pero no se me acaba la canción banal Nunca que a mi conciencia no vuelva a su olvido Es mi alma que quita, que insistimos cargar Con la lluvia más, con la noche más Con la luz que más, con la noche más Con la luz que más, con la noche más Con la luz que más, con la noche más Precisa en el silencio de sus noches Tu cuerpo lo celebró también el alma Con la llave más, con la voz que es más No te ama Con la llave más, con la voz que es más No te ama Con la llave más, con la voz que es más Que ya me olvido y que por eso a mi vida no mueve Que yo por mi error ni la rimo tres, dos, dos Que solo estoy sonriendo Y espero al milagro de volver a ver la reprende Yo entiendo tu dolor, pero dejes marcarte No hallarás en el sol la cara de la luna Ella no va a olvidar que un día le lastimaste Y más cuando en mi pecho encontró la fortuna Con la llave más, con la voz que es más Con la llave más, con la voz que es más Con la llave más, con la voz que es más No te hagas más Si te lo dices, es verdad No te hagas más No te hagas más